¡Una! ¡Ey, no, ya! ¡No! ¡Arriba que al éxito! Así como usted lo sigue, venga, ¿para qué le tire usted? ¡Venga! ¡Venga, a comprar un pancito! Así como usted lo sigue en las redes, venga, para que lo siga aquí. ¡Pero calmado! Es que le da uno el espacito aquí para la... ¡Aquí, hombre! ¡Vean a esto donde metió las papas del chorizo! ¡En vez de pedir una bolsa! ¡Ay, m***! ¡Ey, no, m***! ¡Te tengo miedo! ¡Ayy! Oliva, llegó tu momento. ¡Espera que me están chocando al pan! ¡Ey, no! ¡Espera! ¡Ay! ¡Eso no va a volver! ¡Ey, pero un momentito ya! ¡Uf! ¡No, pero ya! ¡Protégeme, Señor! ¡Van a tu espíritu! ¡Aquí sí no lo hacían! ¡Ay! ¡Ey, pero cómo me acarro, m***! ¡Me acogas a este! ¡No, papi, se me sacó! ¡No, m***! ¡Salud, hombre! ¡No, hombre! ¡No, yo no me puedo tirar en eso, m***! ¡Me sale el hombro! ¡No, no, no! ¡No, venga, venga, venga! ¡No! ¡Ey, oliva con horrea, nomás! ¡Ey! ¡Ya, donde ustedes no le den la idea así, m***! ¡Ya saben! ¡Ey, nomás, papi, ya! ¡Soltadla ya! ¡Abrir, abrir, abrir, abrir! ¡No, pala, abrir, ya! ¡No, m***! ¡Me agarro, m***! ¡Venga, camisa de este! ¡Ay, se sacaba la risa, m***! ¡Papá, m***! ¡Sí, ya! ¡No, nomás, ya! ¡Papí, ya! ¡Venga, esa plancha! ¡Venga, va a bajar! ¡Ay, gonor, re asusto, m***! ¡Aquí está, m***! ¿Voy a cerrar los ojos, no? ¡Sí! 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 ¡Que te cuente cuánto perro en el parque de arriba! ¡M***! ¡Una! ¡Ey, no, ya! ¡M***! ¡No! ¡Ay, gonor, re asusto, m***! ¡Ay, gonor, re asusto, m***! ¡Ay, ay, mi papu es de mis dueas! ¡Ay, m***! ¡Ay, buen m***! ¡Ay, gonor, re asusto, m***! ¡Ay, papi! ¡Ay, m***! ¡A la mano se pide! ¡Ay, gonor, re asusto! ¡Ay, gonor, re asusto, m***! ¡Ven, g***! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, gonor! ¡Ay, gonor! ¡Ay, pero pandeo! ¡Ay, sí! ¡Aah! ¡Otra vez! ¡Vamos a hacer la salta! ¿Quieres por detrás de esa chimbada? otra no me tiras no me olvidas miedo pero quítame yo cerré los ojos huevón, cuando subí yo cerré los ojos cuando subí entonces los dejé cerrados para bajar y eso va a ir cuando arriba los ojos y otra vez para arriba uy, se me jodió eso sí lo talla uno